¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal. Ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas. Todavía sigo un poco tapado del pecho gente y quizás me dé algo de tos mientras hable. Pero les quise traer este episodio porque son filtraciones oficiales, robot nuevo, habilidades del titán. Ya por fin va a tener varias habilidades como quien dice. Y bueno, de verdad que sé que esta clase de contenido a ustedes les gusta mucho. Mañana voy a publicar un corto, un video corto de estos que son short con los ganadores de las 200 Hells. Me faltan, para no mentirles, como 20 ganadores escogerlos. ¿Sí? Pues hoy termino, termino de hacer este video y concluyo con eso porque en verdad que estaba bastante tapado del pecho. Ok gente, fíjense. Esta información es la que más me gustó. Vamos a comenzar con... Se va a venir una edición especial. De verdad que estos dos pedacitos de imagen no me dejan imaginar qué es. ¿Sí? Déjame en los comentarios si tú tienes idea de qué robot es. Pero bueno, digamos que esa pata se me parece como un Fafnir. Ojalá que no sea un Fafnir. También se me parece como un Aoyun, pero no tanto. De verdad que ese cañón, no sé, pero me parece familiar. Lo único es que ahorita estoy un poco disperso. Pero bueno, digamos que se va a venir esa edición especial. Déjame en los comentarios si tienes idea de cuál robot. Ok, esta es la parte que me gustó y la que les voy a compartir más. Se va a venir un drone que se llama así, Reviver. Va a tener una capacidad. Ustedes saben que los drones nuevos tienen una habilidad, ¿sí? Una capacidad única que los vuelve, tú sabes. Algunos chetados, otros pues normal. Este va a tener esto, fíjense. Cuando la resistencia alcance un nivel crítico, es decir, que baje. El drone va a restaurarla hasta cierto nivel. Sí, como quien dice, va a recuperar la resistencia de ese robot. Tanques como el Falcon y el Fafnir van a estar, tú sabes. Van a estar chetados con este drone. Porque cuando el robot recibe daño, daño, daño. Pues la resistencia va disminuyendo, ¿sí? Entonces, prácticamente esto se va a convertir en un drone enfocado a esa clase de robots que tienen puntos de resistencia. De verdad que me gusta. Me gusta la idea porque es un drone de defensa, ¿sí? A pesar de que lo que me parece que siempre ha estado chetado son los microchips y los porcentajes de las habilidades, ¿sí? Bueno, digamos que esto, si le colocan dos zócalos de defensa, la gente va a poder equipar dos microchips con más puntos de resistencia. Por lo cual, pienso que se va a volver la opción más buena para el Fafnir, ¿sí? También para el Falcon, que digamos que son los que yo veo que más la gente usa. Déjame en los comentarios si te parece algo la idea de este drone, el concepto, esa habilidad te parece muy chetada o te parece algo normal. De verdad que a mí me parece normal, pero lo que sí no me gusta, vuelvo y repito, son los porcentajes tan altos de los microchips T4. Ok, se va a venir un nuevo robot, esto es un arte conceptual, gente, no se sabe habilidad, nada, posiblemente se va a llamar así, como casi que sirena ahí, allí. Fíjense que el diseño lo veo bastante básico, al parecer va a tener como tres zócalos de armas, ¿sí? Por los huecos que veo allí, pero se parece bastante, bueno, se parece a mí bastante al robot este que cambiaba de armas, que tenía dos y luego cambiaba dos. No me acuerdo el nombre ahorita, gente, ando medio disperso por la gripe que tengo, pero déjame en los comentarios a quién se te parece, ¿sí? De verdad se me parece a ese robot que era de los que cambiaban la arma, ¿sí? El Butch y todo esto, a uno de esos se padece mis recuerdos, ¿sí? Pero bueno, digamos que este es el arte conceptual que se está manejando. Calculo que esto va a estar para el test server de la próxima actualización. Poco a poco, semana a semana, vamos a saber un poco más de este robot. Ojalá que no esté tan chetado, que no tenga vuelo infinito, sigilo infinito o una vaina así, pero bueno. Vamos a ver la parte que todo el mundo, porque yo mismo estaba diciendo qué habilidades va a tener este titán. Supuestamente va a estar en el test server. Vamos a ver cómo funciona. Va a tener dos habilidades principales. La habilidad 1 posiblemente se va a llamar Hell Dive MK2 o algo así. Ya saben que el Mercury tiene la habilidad Hell Dive que salta, explota y tiene sigilo. Pero esta, después que activa la habilidad, va a activar un escudo reflector. El escudo reflector es el que tiene el titán Minos. También lo tiene el Hawk. Déjame en los comentarios si piensas que esto está loco. Yo pensé y dije está loco. No va a tener sigilo supuestamente. Les digo supuestamente porque puede ser que todo cambie en el test server. Pero va prácticamente. Salta, activa el escudo saltando. El escudo reflector cae. Y va a explotar o va a causar daño en un alcance. Si estás muy cerca, el daño es mayor. Y si estás más lejos, pues el daño es menor. Digamos que esa habilidad suena bastante, bastante fuerte. Porque el escudo reflector, dependiendo de cuánto tiempo va a estar activado, le va a brindar muchísima ventaja. Imagínense que salte y tenga escopetas. O las nuevas armas que se van a venir para los titanes. Que son tipo lanzallamas. De verdad que lo veo como algo chetado. Pero últimamente los titanes salen y no están tan chetados. Bueno, de verdad que esa es mi opinión. Esperemos que no esté tan chetado. Y que salga en el test server. Cuando salga, lo vamos a probar. Porque en verdad que esto sí me llama la atención. Fíjense, allí está el diseño. A mí se me parecía como a un Fenrir. Sí, por lo, tú sabes, por lo papeado que está. Se me parece como a un tanque. Pero va a tener dos armas beta y una alfa. Si le colocas escopetas, hace un daño descomunal. Pensando en la habilidad. Si saltas, escudo, explotas, escopetas. Bastante daño. La habilidad 2 no está bien explicada. Pero va a tener que ver con el escudo reflector. Este escudo que se va a activar al saltar. Bueno gente, déjame en los comentarios. ¿Qué piensas de este bendito titán? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo ves? Va a estar chetado. De verdad que actualmente muchísima gente está utilizando el titán este que yo tengo. Que huela y tiene sigilo y lanza misiles. Muchísima gente. Hoy estaba jugando. Porque hoy amanecí un poco mejor. De verdad que me dio demasiada tos. Pensé que tenía la enfermedad esta que estaba de moda. Pero fui al médico y no la tengo. Y bueno, de verdad que pues me puse a jugar ayer y ayer en la noche y hoy en la mañana. Y de verdad que me quedé loco gente. Desde que me quedé loco con el Hawk. Con el arma Prisma. Y dos Geckos. Drones de hacer daño. Literal. Destruyes a un robot de un solo disparo. O sea, hace demasiado daño. Me quedé loco. O sea, cuando yo les digo que me quedo loco. Es porque me quedé loco. Ustedes saben que yo no uso drones de hacer más daño ni nada de eso. Casi siempre uso en mi cuenta. Pero estaba jugando la cuenta youtuber. Y es una locura. De verdad. Una locura. Le colocas nuclear amplifier. Bueno. La cuestión es que destruyes a un robot. De un solo golpe. Y bueno. Casualmente. Me salían muchos Fafnir. Y le coloqué el rompe escudos. Y bueno. Ustedes se imaginan. Gente. Me voy despidiendo. De verdad que si mañana amanezco bien. Hago un video más largo. ¿Sí? Mañana. ¿Sí? Pero bueno. Recuerden que mañana anuncio los ganadores de las armas gel. Se les quede gente. Bye bye.